Saludo a toda la banda de YouTube, ¿no? Ya esta es la interacción extrena de Twitch. Dice, no lo pude ver. No lo puedo creer, carnal, de lo que te perdiste. Al menos viste las highlights porque estuvo bueno. O sea, digo, ya sabemos que los jaguares no eran gran reto. No era el gran reto, ¿verdad? Sí, es lo que estaba viendo hace rato que ya fueron puestos para que puedan entrenar. Este, y pues se va a poner bueno. La neta es que yo creo que sí se va a poner bueno. A ver, regresemos aquí porque no sé qué hice. Este, híjole. Pues mira, si les ganamos a los vikingos. Alex-Cap7 La neta es que sí ya vamos a estar ahí. Saludos Hernamos Niners Alex-Cap, ¿cómo estás, carnal? Saludito, hermano. El Khalil22 Dice ¿Te gustaría Philippe Lince y Ana Iners? Sí, como no, Philippe Lince, buen corredorazo. Estaba en Denver, no sé a qué equipo se fue. No, porque se hizo para el principio de temporada que se fue de los Broncos. No sé dónde ande. Ahorita trajeron a Devin Fonches, que en su momento pues no era tan mal receptor. Tiene corpulencia. Y podría empezar a hacer lo que no ha dado ni... El Khalil22 El señor, este, Monsanum. Lo acaban de cortar. Pero ¿dónde estaba el Khalil? ¿Dónde estaba, este... Philippe Lincey, cuéntame? Pues estaría bien chido. La neta, a mí sí me gusta mucho cómo corre. El Khalil22 Dice Texans Bueno, los Texans sí ya tienen que empezar a vender su futuro, ¿no? O vender lo que pueda más bien para empezar a armar un futuro. Pues estaría chido. La cosa es que no creo que cueste tres pesos el señor, este... El señor, este... Philip Lincey, la neta, pero estaría chido. La neta, creo que sí nos haría un parototote. Aunque con el cuerpo de corredores que tenemos, ahí la llevamos. Ella nomás es el Aya Mitchell que sigue. Todavía no lo dejan entrenar. No sé qué tan grave fue lo del dedo. Pero, pues, ahí va. Pero obviamente sí me gustaría Philip Lincey. Y hay que ver cuánto querré, al menos por lo que resta del año. Dice Te cocheo sí o no, jajaja. Dale, carnal, porque si no, no ganamos. Tú, tú, dale. Ya veo yo si te hago caso, ¿no? Tú dale. Y ahorita vemos qué onda, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba yo? Así. Carlos Esquivel 343 Dice Ya volvió a entrenar Michelle, pero limitado. Sí. Ojalá que pueda estar. Estaban hablando, sonado, de que D-Ford. Se espera que D-Ford y Drew Greenlow puedan estar. A mí, la neta es que D-Ford ya no me causa gran emoción. Porque sé que son dos juegos y se vuelve a lesionar. Pero Drew Greenlow sí nos va a hacer un parísimo. ¿Qué pa' qué te cuento? La neta es que sí. Drew Greenlow junto con Fred Warner y hacer alzahir como está jugando. Va a estar bien chido. Carlos Esquivel canjeó el reto Monster. Ya lo canjeaste. Ya me lo había aventado. Pero pues ahorita me lo vuelvo a aventar. Pues total. Este. Puras corridas. Puras corridas con Monster. Ahorita después de este juego que es la interacción de Twitch. ¿No? Para YouTube. Y también para ustedes carnales. Vamos a aventárnosla. A ver qué tal se ponen los ingadasos hoy. Híjole. Es que este juego. Sí. A mí también me tiene muy emocionado. Porque. Bueno. Ese es el play of picture de mi. De mi. De mi juego. ¿No? Pero. Estamos a nada de meternos. Dice. D-Ford lo estaba haciendo sólido antes de que se lesionara. Sí. No. De Forge. Sí. El problema es ese carnal que se lesiona todo el tiempo. Si no se lesionara tanto. Ah. Estaría. Estaría bastante. Bastante chido De Forge. Pero te digo. Para mí que son otros dos o tres juegos y para afuera. Porque ya está mal del cuello. Ya. De Forge. Ya no quedó. Esas lesiones son bien delicadas. Y yo dudo mucho. Que. Que. Que pueda estar. Este. Listo. La neta. Pero. Lo que pueda contribuir. Bienvenido. Dice. En el tercer drive. Mete a Lance. Con un pase profundo a De Evo. Tercer. Tercer drive. Meto a Lance. Y pase profundo a De Evo. Ok. Pero que. Play action. O directo. Udive. Está Kirk Cousins. Que dijo. Sobre si. Dick Bossa. Lo puede. Golpear. Dijo. Si voy a morir. Voy a morir. Me recuerda a un tal Hallenhead. Al Jalen Hurt. Si. Si lo recuerdo. Lo recuerdo bastante bien. Vamos a jugarle. Agresivo. A Kirk Cousins. Ya. Está ahí. Vámonos. Dalvin Cook. Dalvin Cook. El quinto mejor corredor de la liga. Jefferson. El quinto mejor receptor de la liga. Y Kirk Cousins. El séptimo mejor receptor de la liga. Nos vamos a enfrentar contra un ataque aéreo. Que ahí les encargo. Mátalo. 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 Muere fútbol. 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 Vámonos. Ahí está. Hablando de Dee Ford. Qué gole. Ya apareció Dee Ford. Y ahí viene Jimmy Garoppolo. El tan odiado y tan amado Jimmy Garoppolo. Está jugando muy bien. Dice. Voy a extrañar sus jugadas y su aportación al equipo. Sí. Como olvidar a Jalen Hurd. Casi un salón de la fama. Los esquivel 340 y 3. Dice. Pero Timo Sadebo el mejor dave noar de la NFL. Sí. La neta es que. La neta es que sí. Ah. No. ¿Cómo era? Ya se me olvidó. El Khalil 22. Dice. Adwelli. Ahí está. Ahí está carnal. Vamos conectados. Estamos en el mismo. Es la misma sintonía. Ahí va. Adiós. El Khalil 22. Touchdown. Pies claro. Touchdown señores. Así empiezan de poderosos los 49ers. Contra los vikingos de Minnesota. Defensa monstruosa ofensiva. En dos jugadas. Touchdown. Ay. Así va a ser el domingo. Tengo el presentimiento. En el Levi's Stadium. Se va a volver a vestir de victoria. En el Levi's Stadium. Van a ver. Carlos Esquivel 343. Carlos Esquivel 343. Dice. Así debe ser el domingo. Así como aquel divisional del 2019. Donde también los maniatamos. Kirk Cousins ante la presión. Luego se nubla. Entonces hay que estarle llegando. Va a depender de la frontal. Ojalá. Si esté este. Ojalá si esté Eddie Ford. Y ayude algo. En la presión. Estuve entrenando unos audibles. Y ya se me olvidaron. A ver si ahorita me acuerdo. Cómo era esta cosa. ¿Dónde, adónde? Ahí está. Bien leída. Iba para la izquierda. La cambió para la derecha. Pero mis bankers llegaron bien rápido. Ahí están mis jugadores inactivos. George Kittle, Alex Mack, Michael Kendricks y no sé quién más. Ah, no puede ser. Ahí está. Con Thielen. Ahí está la tingadera. Ya me estoy acordando. Creo que ya me acordé qué es lo que tengo que hacer. ¿Dónde está Eddie Ford? Está movido Lallon, pero no, 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 no os preocupéis. Ahorita, ahorita lo, ahorita lo planchamos. Ahí está. Ay, otra vez. El Khalil 22. Me están deshaciendo. Warner. El Warner va. Voy a jugar con Warner. Pero es más, ahorita va a correr, carnal. Entonces, ahí está Warner. Ahí está Warner. ¡Ah, se me fue! Error mío, error mío. Ahí estaba. Fallé la tacleada. Los tejados le ganaron a los Jets. A ver, esta puede ser. El Khalil 22. Dice. Ja, ja, casi. Casi, hermano, se me fue. ¡Chis! Y me acaban de empatar los vijingos. Y eso no puede pasar el domingo. Eso solo pasa aquí en Canal 49. Me arrastraron, feo. Pero ahorita me pongo las pilas. Estás tranquilos. ¡Chis! Ok. 7-7. No pasa nada que no cunda el pánico. El Khalil 22. Dice. Mete a Ufanga. Frankuti 911. Ahora vamos a meter a Ufanga. Dice. Buenas tardes, hermandad Nainer. Carnalazo, Frankuti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano. Bienvenido aquí a la interacción de Canal 49. El Khalil 22. Dice. Hola. Vámonos. La voy a regresar. Total. Ahí está. Sacamos. Una yardita más. Ya, valió la pena. Va al segundo drive. Todavía no es el tercero. Donde dices que quieres que meta el... concept. Era que... Ahí. No, era... ese. Es el Hall Hitch. Frankuti 911. Dice. Ya están listos para nuestro juego a matar o morir con los Vikings. Ay, se le cayó. Ya estamos listos, hermano. Ya estamos listos. De eso estábamos precisamente platicando. Ah, va a estar bueno ese juego. La neta va a estar muy bueno. Este... Ah, mucha emoción, mucha emoción. La neta es que yo estoy muy emocionado. Yo creo que va a ser un juegazo. Pero ya veremos. Ya veremos qué pasa. Ahí está, con el Brandon Ayuk. Garoport tiene mejores números cuando está Brandon Ayuk dentro del campo. No sé si sabían eso. Ahí está. Ahí está primero y 10. Sí, señor. Ahí vamos. Ahí vamos moviéndolo. 911. Dice. Regresa Green Lab. Regresa Green Lab. Y es que no, carna. Regresa sin Green Lab. eso va a estar de lujo que el reverse entry green lo va a ser una pasada dicen por ahí una pasada vamos a intentar montar una de esas ofensivas como las que ha estado haciendo matar el reloj quién es el mike no ese es el mike ese vato segunda y ocho y tenía otra jugada que acabo de descubrir que me gustó mucho de hecho creo que es cuál era ah cuál era nunca se está francuti 911 dice ah corre 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 garopulo corre 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 Dice Y regresa Ford Aunque probablemente regrese al ir Si, es correcto, es lo que les decía Frank Guti La neta es que Ford ya no me da mucha confianza Yo sé que ese señor Sano es muy bueno Pero la neta para que esté sano Es complicado Dice Ese Garopolo lo ocupamos Correcto, ese Jimmy G es el que queremos ¡No! Ese no ¡Ah! Me pararon Me la voy a jugar No me importa nada de lo que digan los demás Por aquí debe de estar Esta jugada que tanto me ha gustado Esa Frank Guti 911 Dice ¿Cómo hiciste para que el juego Se convirtiera en la mar? Ya sabes, ¿no? Ya sabes uno que se las ingenia Pero ya me pararon Esa es la mala noticia No, quise montar mi ofensiva Shanahanesca Y ya me pararon Y eso no está chido No se va ¡Ay! No puede ser ¿Eso qué? Bueno, antes no me la interceptó Cámara Vamos a concentrarnos ya Porque estamos Envejeando mucho ¡Ah! No puede ser ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Me están arrastrando los vikingos Y eso no puede pasar Porque eso no Eso Porque eso no puede pasar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! Pues sí, él me está corriendo mucho Segunda y tres por avanzar Ahorita meto fanga Sí, cierto Ahorita meto fanga ¡Sí, llegó! Venga, que sea así, amigo Que sea así ¡Ah! Me tragué el engaño ¡Hola, Gadfani! ¿Cómo estás? ¡Gadfani 05! Dice ¿Hace cuánto insiaste? Hace como 20 minutos Empezamos a las 6 Lo anuncié en las redes sociales Gadfani Este A las 6 de la tarde Empezó esto Apenas vamos en el segundo cuarto Del partido Así que Puede ser No le puedo correr Parar las correas Por el centro No, pregúntale A Dimetro Ryans ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dejé, no lo dejé Pero ya está nada ¡Ay! ¡Estamos fanga! Y ya van regresando, amigo Ya va regresando Este El equipo ya Va a estar Ford, ¿no? A ver cuánto dura Y va a estar Greenlow Este ¿Quién más? Pues creo que son esos, ¿no? Sí, ya Y lesionados no hay O sea No se nos ha lesionado Nadie de Realmente de peso Y eso es bastante chido ¡La van a revisar! ¡La van a revisar! Yo digo que tiene un pie afuera ¿Ustedes qué dicen? Uno Dos No, sí es touchdown Ahí ya Ahí ya Sí se la van a dar Entonces, ¿pa' qué le hacen de emoción? Frankuti 911 Dice Nos sacaron del primer time el domingo Por culpa de los mugrosos hijos Sí, porque Creo que nadie se esperaba Que San Francisco tuviera este levantón Yo creo que ya tenían programado cambiarlo, ¿eh? Ahora Nos quitaron ese Pero nos pueden dar alguno más, ¿eh? Después depende Cómo se ponga la cosa Nos pueden dar algún otro prime time Eso Ni lo duden Se pueden ahí hacer los cambios Y nos podrían dar algún otro prime time El Khalil 22 Dice La verdad prefiero por la escuela ¿Los nunes sale tarde, Khalil? El Khalil 22 Dice Tercer drive, jaja Ah, sí, va, va, va Ahora después de la pausa de los dos minutos Mira, los vamos a tener en segunda y tres Y ahí se va a venir la jugada Ahí está Pausa de los dos minutos Ahí viene la que dijo el Khalil Apúntenla Dijo Que meta yo a A Troy Lance Y le mando un pase largo No Y le mando yo un pase largo A Dibu Samuod Dice Creo que sí MC Glynche Y se lesionó Gatfanny 05 Ah, bueno Pero McClinch Y no cuenta Sí, McClinch También está afuera Creo que todo el año Ya no sé si Les diré Gracias a Dios Porque Porque Looney No lo hizo mal Dice Cuando va a hacer El partido Contra Seatle El lunes Iba a ser De este Domingo en 8 Pero ya lo cambiaron Ahí está el Khalil El Khalil la pidió El Khalil la tiene Touchdown De Trey Lance A Dibu Samuod En pase largo Touchdown El Khalil 22 Orcrestor Welcome to the family Ja, ja, ja Ja, ja ¿Qué onda? Ore Ore Sester Bienvenido, carnal Miren un nuevo miembro acá Que se une a Twitch Bienvenido, carnal ¿Cómo estás? Qué chido Que andas por acá Ahí está el Khalil ¿Eh? Servido, chavo Esa es la que querías Esa es la que hacemos El Khalil ya va a ser Mi coordinador ofensivo Oficial Ya le ganó el puesto Al perro Está despedido Ja, ja, ja Ahí está Porque a la defensa Como que no, ¿eh? Pero a la ofensiva sí Sí, mandas las jugadas Y mira Touchdown Dice Bienvenido, muchacho Sí, denle la bienvenida A Ore Sester A Ore Sester Todos carnales aquí Bienvenido a la familia De Canal 49 Twitch Qué chido que andas por aquí Esperemos que llegue más banda No, la mente es que Rancuti 911 Dice El perro está desaparecido Sí, el perro ya se desapareció ¿Quién sabe qué? No, ¿quién sabe qué? ¿Quién le pega? ¿O quién le pega? Ja, ja, ja El Khalil 22 Dice Creo que habla inglés Ahora inglés Ore Sester Hola Hola Ore Sester Bienvenido a la familia Bienvenido a Canal 49 En Twitch Vamos a hablarle inglés Carlos Esquivel 343 Dice Bienvenido Alex-Cap7 Dice Bienvenido 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 Ahora yo soy el que voy a pedir I'm gonna Take a time out Because We can get the ball again El Khalil 22 Dice Sepiro Yai Frankuti 911 Dice Welcome Ore Sester Welcome to the Niners Neverhood Carlos Esquivel 343 Dice Ahí Dee Ford ¿Qué partidas son? Nada La voló La presión de Dee Ford Tercero y 22 Señores No vamos a No voy a permitir Que nos hagan Absolutamente nada Alex-Cap7 Ay corrió Dice Le acaban de dar cuello Con al confinado De Gigantes Le acaban de dar cuello Con al confinado De Giants ¿Quién es? ¿Al coach? ¿A quién le dieron cuello? Cuéntame Al coach de los Giants Es que después del juego Que tuvieron que contar Jason Al Ken De la NFL Ya le dieron aire Pues es que Lo que ha hecho Con Daniel Jones La neta Es una cosa Lamentable No han podido Realmente Establecer Algo decente ¿No? Ya no digamos Este Es que Acá no Es que Dice La otra vez Me regalaron Una suscripción Ya no dije Gracias Es que no vi Quién y cómo Estaba ocupada Con mi gatito Fue el buen Fue el buen Frankuti Dice Debieron haber corrido A Daniel Jones También Gatfani 05 Dice Pero gracias Quien haya sido Hora No puede ser No puede ser No estaba aquí Y la dejó ir Si fue Frankuti El buen Frankuti Es el que anda regalando O anduvo regalando Suscripciones Si no me acuerdo Si no más Recuerdo Pero en Formation Strong Creo que aquí está Es que yo ando Buscando una jugada Que me estuvo dando Muchas yardas Esa Jala 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 Vamos 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 De volada Ya A que pase Tiempo 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 Que pase Frankuti 911 Dice Yo soy como El Santa Claus Del Twitch Si Ya sabemos Carnal Y Como dijera Los marcianitos De Los marcianitos De Este De ¿Cuál es? Toy Story Estamos agradecidos Jajaja Fue Frankuti Gatfani A él A él le debemos Esas suscripciones Al buen Frankuti La agarró afuera No puede ser El Khalil 22 Dice Jaja Quemando El Khalil 5 segundos 5 segundos Ave María Post total Frankuti 911 Dice Oigan Que partido Del Thanksgiving Day Van a ver Gatfani 05 Dice Ay Interceptó Arroba Frankuti 911 Queje Gracias amigo Yo los voy A ver Todos Frankuti Todos Voy a tratarlos De ver La neta Van a estar Chidos Creo que uno de los más cerrados Va a ser el de Detroit Contra Chicago Eso siempre se dan En la tora En el día de acción De gracias Dice Todos Y todos van a estar buenos La neta Recuerdenme Los otros Es el de Dallas Contra quién Dallas Contra quién Va contra las Las Vegas Que no no Contra los Raiders Está bueno De Chicago Contra Detroit Y no me acuerdo Cuál es el otro Recuerdenme Alex Guión Bajo Cap 7 Dice Si Raiders 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 Si Raiders Los Raiders Aquí le van Yo creo que van a ganar Los Vaqueros Le voy a los Raiders Pero van a ganar Los Vaqueros Dice Raiders vs Cowboys Y ese es el otro El de Chicago Contra Detroit Pues va a ganar Bueno más bien Como es costumbre De los Leones Van a perder En acción de gracias El de Raiders Contra Vaqueros Le voy a los Raiders Pero creo que van a ganar Los Vaqueros Con todo Y que se vieron Remales Contra Kansas Ahí se vio la gran mentira Que son los Vaqueros Y el otro Cuál es Recuerdenme Cuál es el otro partido De acción de gracias Ya voy a meter a Garopolo Porque Lance Nada más me sirvió Para ese pase Y Garopolo Está jugando Chido Dice ¿Qué cuentan? Pues Nada Garopoli Estamos este Estamos emocionados Porque Se viene un juego Ah Va a ser un juegazo La neta es que va a ser Un juegazo Ahí está Garopolo Ay ¿Qué más le dijeron? Que metiera Ofanga The Strong Safety Ahí está The Strong Vamos a meter Ofanga Me gusta más que Tart Ahí está Alex Guión Bajo Cap 7 Dice Me parece que el otro Es Sainz Versus Bills Híjole carnal Si Gakfani 05 Dice Yo no pude ver el partido El domingo El Khalil 22 ¿Por qué? Dice Garopolo acaba el partido Peleando por Lance Piar La titularidad Lance empieza La segunda mitad Alex Guión bajo Cap 7 No ya empezó Garopolo Dice Ahora lo confirmo Y salió Gakfani 05 Gakfani 05 Gakfani 05 Dice Arroba El Khalil 22 Crees El Khalil 22 Yo creo que Garopolo Está jugando chido Yo digo que está jugando chido Hay que dejarlo Mientras juega Así ¿Para qué queremos a Lance? Lance todavía no tiene asimilado El playbook Bien Ahí está Cinco yarditas Vamos a deshacer a los Vikings Está cerrado Está más cerrado de lo que yo creía Quiero montar una ofensiva Como las de Shanahan A ver si puedo Cabarme el cuarto Desesperar al rival ¡Bien! Frankuti 911 Dice ¿Creen que se vaya a salir Russell de los Seahawks? Me sorprendió ya ver Muchos reportes De que ya se va Yo creo que sí Porque ya Él ya se quería ir Desde este año Lo dejaron No le armaron equipo Yo creo que él ya se quiere ir No sé cuánta lana Le debe hacer Pero al que yo creo que sí Le van a dar también Ya cuellos a Pete Carroll Gatfani 05 Dice Es que no lo vi Porque salí fuera Ah ok Bueno Sí a veces pasa A todos nos pasa Gatfani Pero bueno Lo chido es que viste Las highlights Y supongo que viste Cómo jugar los Niners Poderosamente Ya se me lastimó Tracer Mon ¿Pueden creer eso? El Khalil 22 Dice Para mí la mole interrogación Es cuál fue la jugada Que hizo Shanahan Escoger Lance Para mí la mayor interrogación Es cuál fue la jugada Que hizo Shanahan Escoger Lance No entendí mucho Pero ¿Por qué escogió Esas jugadas para Lance? ¿O cómo está la onda? Ah casi Vamos a empezar a desmantelar A los Vikings Alex Alex guión Bajo cap 7 Dice Gatfani 05 Para ver los partidos Así no te pierdes Los partidos Sí la de DofuSports Esa está muy buena La puedes bajar Con Kuti 911 Con esa amiga Dice Hace una temporada No me imaginaba A los Seahawks Sin Kerelo Wilson Y ahora ni de chiste Van a volver juntos No yo creo que si ya se fracturó Dice Sí caray Solo vi el inicio del partido Y andaba preocupada Porque solo llevaban Tres puntos Ja 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 Sí Esa drive Dice Pero vi los highlights Y jugaron muy bien Jugaron más que bien Amiga Jugaron más que bien Dice Cuando estaba en el avión Luego del Pro Day de Fields Ah ya 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 Ok Sí Creo que ya entendí Algo Yo pensé que hablabas De este juego El Khalil 22 Dice Z Una Z A ver Es parecida Vamos a ver Gatfani05 Dice Arroba Alex Guión Bajo Cap 7 Corre 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 Primer 10 Adivinen Cual elegí Tenía que haber sido No pero 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 Game Pass No amiga Ja 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 La de La de Dofu Sports Esa es gratuita O sea Mis papás Me dieron a elegir Y elegí HBO Si creo que Creo que Elegiste bien Porque en Dofu Sports Así se llama la aplicación Métete a tu Play Store El Khalil 22 Dice Tuviste Era Zonjaka Josek Bien Primer 10 Eh ya me voy a acabar todo el tercer cuarto Que hubo le Si estoy montando una ofensiva como las de Shanahan ¿Por qué se paró el reloj? Alguien que me explique si nadie pidió tiempo fuera un lastimado Ahí está Touchdown Dice Lo malo de Dofu es que a veces corta la transmisión y este partido la corto como tres veces Si te tienes que salir Luego vuelve a entrar para que te dé otro link Eso significa que tenemos que ganarles a los Seahawks para que se lleven su despedida Eso es correcto Eso tendría que pasar Los Niners tendríamos que ganarle a A los Seahawks O sea Como está jugando el equipo Pero este de Minnesota es Este de Minnesota es crucial amigo Es Es El Khalil 22 Y tal Dice O Buffstream Buffstream también está buena Esa también la he escuchado pero no La nota no la he bajado pero también Miren también pueden meterse a Instagram Si tienen Instagram supongo que si tienen Instagram Si gana Our San Francisco 49ers Our 49ers creo que se llama la página Our de nosotros Nuestros Our 49ers Y ahí se meten Y en vivo Siempre pasan los juegos O sea le dan click en donde dice en vivo Cuando esté el partido Y ahí lo pueden ver Ellos siempre están transmitiendo el juego en vivo Dice Pero salen anuncios subidos El Khalil 22 Dice De nivel Fin 14-11-20 Dice Sacando el juego con Minnesota se meten a playoffs Nos metemos a playoffs y le ganamos Xfinit ¿Cómo estás? Si le ganamos a Minnesota estamos en playoffs Este es correcto Hay un bro que hizo un grupo en fase que transmite los partidos Solo que los del miembro no compartamos la transmisión Para que no la reporten y bajen Ah Jelmits Mira ese es un buen dato Pero pues ahí yo creo que te tienen que invitar ¿no? Para que formes parte de ese grupo Y pues ahí está el show Ahí está la cosa Frankuti 911 Dice El desempate al final de temporada puede ser con los Vikings A como está de cerrada la temporada Puede ser por eso ganarles Frankuti nos pone en ventaja Mira los Santos van contra los Bills y puede ser que pierdan Y los Rams van contra los Packers Que puede ser que también pierdan Ah que le chico Y nos ponemos Nos ponemos a medio juego de los Rams Y ya les ganamos Ahí les encargo Bueno nos podríamos estar trepando hasta el segundo lugar de la división Y eso la neta Híjole Ya no les quiero platicar yo Bien 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 ¿Dónde? Ay si llegó Voy a No puedo creer eso No lo puedo creer Frankuti 911 Dice Me pone nervioso ver su ofensiva tan explosiva con Jefferson y Tielen A mí también amigo A mí también Pero si pudimos parar a la de los Rams Si lo logremos Gadfani 0-5 Ay no puede ser Dice Imagínate que se vayan al Super Bowl Ay no No nos hagas soñar Gadfani No nos hagas soñar Sería algo genial Están a punto de empatármelos de Kingo señores No puedo creer Ah ¿Dónde está? Ese Bien ¿Dónde? Tercera y cierta Este es muy importante Gadfani 0-5 Dice Se vale soñar Amigo ¡A dónde? Bien Y se vale soñar Claro que sí Y nos están empezando a hacer soñar Y la neta es que eso es este Híjole Ay nos ilusionan los Niners Me están empezando a ilusionar Y no quiero porque loco se siente regacho Bien Ahí está Jason Burrell Bien Y aquí se acaba de ver Bajo presión se equivoca Bajo presión se equivoca Y los Niners Lo vamos a sacar Jason Burrell que no está Pero imagínense que fue Manuel Mosley Eh la intercepción de fantasma Ahí viene Manuel Mosley ¿Por qué metieron a Berrett? Yo no entiendo ya ¿Qué pasa aquí? Gadfani 0-5 Dice Sí No ilusionarse es la clave Para no ponerse triste Es correcto Sí, no O sea Un juego a la vez Gadfani Un juego a la vez Fin 14-11-20 Dice Creo que el juego Contra Minnesota Será bueno Para ver la regularidad Del equipo Yo también creo 1911 Dice Es difícil imaginar a Berrett Como Mosley Fin 14-11 De acuerdo Dice Y más con nombres Que regresan Está bien Primero y diez Y es que con nombres Que regresan Exacto amigo Dice Lo que me pesa De que corten Allí Miguel Si gaño Es que si vienen Los Niners Al Azteca No vería su sonrisa Y qué tal Que se va a Arizona Y ahí lo vemos El Kalil 22 Dice Un Jet Sweep Aeyuk Jet Sweep Aeyuk Ok Vamos a darle caso Al Kalil Me ha dado resultado Lo que me van a dar Vamos a hacer una Ah no Esa no es Jet Sweep Con Aeyuk ¿No? Frankuti 911 Ah no Es con Richie James Soy un experto En ilusionarme Rápidamente Bien No fue Aeyuk Pero si salió La Jet Sweep Amigo Primero y diez Ya los tenemos Y nos vamos a poner En primer lugar De la división De la división Perdón Vamos a estar En posición De play-offs El Kalil 22 Dice En dos Ya que el Sweep Aeyuk Ahí está Juchek El dos Juega el Sweep Aeyuk No entendí Que fue Pero va No tenía de otra El Kalil 22 Dice La próxima Aeyuk La próxima Aeyuk Ok Ah la volé Tanto Tanto Vamos por el gol De campo Ya para amarrar El juego 52 yardotas De Roby Gold Pero Roby Gold No nos ha fallado Todo el año Y ahí va Ya tenemos El partido Señores Y así Tiene que ser El domingo Unos Niners Dominantes Hay que meterle Presión A Kousins Eso es Digo a cualquier Coreback Pero a estos Que se nublan Kousins es muy Parecido a Garopolo Con la presión Se nublan Entonces hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Y yo creo que ya Lo trae en la mente Porque Ya dijo eso De que si Bossa lo mata Pues lo mata Dice si muero Pues muero Gatfani 05 Dice Cruzo dedos Hijo de su madre Crucemos los dedos Gatfani Tenemos que ganarlo No sé si en Fox No sé si en Fox Pero va por el canal 9 Va en tele abierta Lo van a pasar en el 9 Para que estén atentos Ahora si no hay que Estar buscando streams Ni tener cable Ni gamepad Lo van a pasar Alex Alex guión bajo cap 7 Dice Si Frankuti 911 Dice Yo creo que Kousins Está exactamente En el mismo nivel Que Garopolo Ahí está Alex guión bajo cap 7 Dice En Fox y el 9 En Fox y el 9 Lo van a pasar Si este Yo también creo que Kousins y Garopolo Son iguales Igualitos Son muy parecidos Los sistemas O como juegan Hay bronca No hay bronca Por mí Que hagan lo que quieran Salió Tengo esa tarugada A aventarme a lo Quién se lastimó Quilo Ay no Hasta aquí se lastima Lleva un kilo Adiós A pesar de que Kousins era el novio De Shanahan En Washington Si Y la neta es que Como se estaban dando Las cosas Yo siento que Si lo iban a correr A Garopolo Yo siento que Shanahan se quería Traer A Kousins Hasta DJ Jones Bien Ya no les alcanza Chavos Uy Uy Ya Ya casi está Señores Es lo que estoy Esperando Amigos Es lo que estoy buscando Todavía tengo Cuatro Bull Rush Está ahí No me deja Se acabó el partido No logré el sac de Bosa Pero se acabó Señores Que no les digan Que no les cuenten Los Niners Van a ganar El domingo Lo dije aquí En canal 49 No Las últimas dos semanas Le he pegado Este Dos patizas Este fue más cerrado Yo creo que así va a ser Dice Tu receptor ideal Como sería Mi receptor ideal Sería Jerry Rice No la neta es que si Yo creo que el prototipo Del receptor Que a mi me gusta Dice Muy probablemente Kassen sería Nuestro QB Solo porque los Patriots Decidieron correr a Garopolo Y jugó perfecto Sus primeros cinco juegos Alex Bajo Cap 7 Dice Buena simulación Buen cocheo Gracias Alex Miren Despido la transmisión En Youtube ¿No? El Khalil Despidamos a Youtube Dile adiós Youtube Nos vamos de Youtube Señores No se pierdan el juego El domingo Va a estar buenísimo O sea mañana ¿No? Porque aquí en Youtube Lo están viendo sábado Este Hay que apoyar a los Niners Nos podemos meter en el Play of Picture Y eso va a ser genial Espido la transmisión en Youtube Me quedo en Twitch Go Niners El Khalil 22 Chau 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 Chau